Bueno, en los últimos años se han invertido más de 1.500 millones de lempiras a nivel nacional. Seis departamentos de occidente son los que han tenido mayores beneficios, particularmente Santa Bárbara con más de 200 millones de inversión. También hemos informado el desglose por municipios que puede ser accesible para cualquier medio. Esta cooperación se está ampliando. Antes solo teníamos los municipios de estos seis departamentos de occidente. A partir de esta fecha también se incorporan los municipios que estén al sur oeste de la carretera Panamericana, pensando en la carretera desde Cortés, Comayagua, todos los municipios que estén al sur o occidente de la Panamericana serían beneficiarios. Entrando Francisco Morazán, todos los municipios del sur de Francisco Morazán también ingresan. El departamento de Valle, parte de los municipios de Choluteca. Entonces se amplía a más de 140 municipios. Y la gran noticia es la aprobación de fondos para el departamento de Gracias a Dios, más de 3 millones de euros que han sido aprobados por el Banco de Cooperación Alemana, que va a permitir reconstruir los 330 centros educativos que tiene el departamento de Gracias a Dios, que es el que en peores condiciones de infraestructura está. Y por esa lejanía, casi nunca había sido incluido en un proyecto de infraestructura. Y gracias a la cooperación alemana se va a poder acompañarles. Ahora, mañana se cumplen 100 días de clase. ¿En este momento se ha cumplido realmente con todo el plan de trabajo de estudio que ustedes tenían planificado? Bueno, se están cumpliendo los 100 días, incluso antes de terminar algunas actividades de este semestre. Hoy iniciaron las evaluaciones de desempeño docente por cuarto año consecutivo, creando ya la cultura de la evaluación como una herramienta de mejora continua hasta el 17 de este mes. Luego están las evaluaciones de los estudiantes, que terminan el 26 y a partir del 27 hasta el 2 de julio es la semana de receso. Entonces, están cumpliendo 100 días de clases en promedio, porque esto es un promedio nacional. Hay centros educativos que tienen más, hay centros que tienen menos. Pero es un balance que permite hacer un análisis y sobre todo informar, como lo estamos haciendo este día en las áreas de infraestructura, logística, educativa. Y en el transcurso de las semanas iremos informando de otros trabajos realizados por la Secretaría, siempre en el marco de estos primeros 100 días de clase. Que además de 100 días de clase, se convierta también en un espacio de evaluación, de reflexión y de información de lo ocurrido en la primera mitad del año escolar. ¿Son vinculantes las evaluaciones? Los profesores sirven para orientar las capacitaciones, cada año les damos a ellos los resultados de las pruebas que han hecho y los resultados que han obtenido. Eso también tiene un impacto cuando un profesor recibe su prueba. Y a nosotros nos sirve para preparar los contenidos de capacitación 2017. Ya terminamos la plataforma tecnológica de capacitación que va a ser rellenada con los resultados de las evaluaciones de desempeño docente en el caso de evidenciar necesidades, falencias o requerimientos para fortalecer sus habilidades indistintas del área de conocimiento que enseñen. Y al llegar al cuarto año de evaluación de desempeño docente, se crea la cultura por la evaluación como herramienta de formación continua, que es la finalidad. Hay una gran diferencia entre el primer año que aplicamos desempeño docente, que fue un caos, a este cuarto año donde todo se está realizando con absoluta normalidad. Muchas gracias. Doctor Marlon Escoto, Ministro de Educación, con nosotros aquí en Hable Como Habla Televisión Digital. Con este informe retornamos al control principal.